Foto, a laburar, la flamante conductora dijo que espera ganarse la aceptación del público mediante su trabajo, N.U.E.V.I.T.A. Ex-reina de belleza y actual novia del diputado Carlos Portillo debutó en estos días en un canal de cable. Espera cumplir, Daisy Rolón es la nueva conductora de noticiero que se alza con todos los piropos de los televidentes. Tuvo su primera vez el lunes al frente del noticiero del Lobo TV, canal que va por el 13 de Tigo Star. La morocha de enorme sonrisa es nada menos que la novia del diputado Carlos Portillo. Ella, en entrevista con Crónica mencionó que posee título de periodista y que el hecho de iniciarse nada menos que como conductora de noticiero es un lindo desafío. ¿Cómo surgió esto de hacer TV y ser conductora? Bueno, yo fui a un casting al canal y fue ahí que ellos descubrieron mi talento. Hablé con los directivos, me propusieron hacer noticiero y entonces me animé y acá estoy. Lobo TV tiene una escuela de talentos, fui a sus clases y ahí me eligieron para conducir el noticiero, foto, es humana. Al principio, Daisy dijo que cometió algunos errores pero de a poco se fue afianzando en su puesto. Es algo que siempre quisiste hacer, sí, es algo que siempre quise hacer, como es público conocimiento. Trabajé durante cuatro años en una fundación haciendo periodismo institucional. Ahora estoy cambiando de rama, probando en la televisión y espero ser el agrado del público, de los televidentes. Foto, la apoya, la cuerona conductora afirmó tener todo el apoyo de su pareja, Carlos Portillo. ¿Tenés estudios de periodismo o TV? Sí, soy licenciada en periodismo por la Universidad del Norte. ¿Te sentís preparada para conducir noticiero? Yo te digo que todos los días me preparo, porque esto es un trabajo en equipo, un trabajo de producción, de los camarógrafos y nos ayudamos todos. Obviamente, cometí y cometo errores por ser mi primera vez en televisión, estoy arrancando mi carrera periodística conduciendo un noticiero, lo que se dice que es la cúspide del periodismo, así que, es una gran responsabilidad para mí y un desafío. Foto, nueva área, Daisy ya se desempeñaba anteriormente como periodista del institucional. ¿Qué dice tu novio de esto? Tengo el apoyo de mi novio y tengo el apoyo de mi familia, que es lo más importante para mí. ¿Quién sería tu espejo de conductora de noticiero? Admiro muchísimo a Yolanda Park, porque ambas venimos del interior, si no me equivoco ella también es de San Pedro y la capital del país nos está dando un lugar de trabajo. Quisiera llegar a ser al menos el 1% de lo que ella es. ¿Qué implica para vos este nuevo paso en televisión? Implica ética, implica responsabilidad e implica preparación, porque la función del periodismo es formar, informar y entretener. Tengo una gran responsabilidad encima mío, el canal Lobo TV se verá a través de mí y estoy en un horario central en donde todo el país ve el noticiero. Espero estar a la altura de los grandes periodistas que tenemos actualmente en los noticieros nacionales.